Probamos el nuevo Tesla Model S Performance, un sedán de tracción eléctrica con una autonomía de hasta 500 kilómetros. La aceleración es excelente. El motor eléctrico, ubicado sobre el eje trasero, tiene una potencia de 310 kilovatios y un par motor máximo de 600 newtons metro, a disposición de inmediato. Aceleración en 4,4 segundos de 0 a 100. Más impresionante aún, la aceleración de 60 a 100 en 2,1 segundos. Velocidad máxima, 210 kilómetros por hora. El diseño convence. El Tesla Model S combina las más hermosas líneas de los automóviles italianos y británicos, a pesar de que es construido en Estados Unidos. Su esbelta silueta recuerda la elegancia de un Maserati o un Jaguar. Silencio absoluto en la cabina durante la marcha, salvo que uno prenda el sistema de sonido. La suspensión neumática garantiza confort de marcha. La dirección es directa. El modelo S es un buen comienzo como primer auto desarrollado completamente por Tesla. Las baterías se hallan integradas en el piso, lo que aseguró un bajo centro de gravedad. Un súbito viraje no es problema alguno. Distancia de frenado, 34 metros, un muy buen valor. Sistemas de asistencia modernos, como de frenado de emergencia, no son ofrecidos. El noble interior es dominado por una pantalla de 17 pulgadas que ofrece todo tipo de información y donde se pueden operar desde los faros hasta el techo corredizo. Los dos maleteros juntos ofrecen un volumen de carga de 435 a 845 litros. El Tesla S no emite CO2 en el lugar de uso. En el banco de rodillos medimos una autonomía de 415 kilómetros con la batería de 85 kilovatios hora. Eso supone un consumo de 23,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que genera una huella de CO2 de 136 gramos por kilómetro. El nuevo Tesla modelo S es un auto eléctrico apto para el uso cotidiano, con gran autonomía. Recargar las baterías con corriente hogareña lleva más de 50 horas. Por ello es recomendable hacerlo con corriente trifásica. Precio del modelo que probamos, algo más de 109 mil euros.